No, yo creo que no es... You're not consciously introduciendo estos personajes porque nuestra cultura es parte de nuestra cultura. No queremos que nuestros hijos piensen que las cosas no son parte de uno, sino que es más para que los niños se vean en otros espacios, porque las cosas que estamos enseñando en nuestros libros ya son parte de nosotros. Sí, por ejemplo, siempre vemos en la televisión que el Chavo, estamos mirando Cantinflas. Las películas de Cantinflas, la música de Selena, ya están parte de nuestro hogar. Pero lo que queremos con los libros es que nuestros hijos vean su cultura y nuestras tradiciones afuera de nuestro hogar, porque es la única manera que nuestros hijos pueden crecer sabiendo que su identidad importa. Porque en la casa, ya lo tenemos en la casa, pero cuando ellos están en su hogar, tienen que también ellos verlos para que ellos sepan que ellos también son parte de este país y que son parte de que todo lo que ellos hacen en su casa es importante. Y es por la razón que hicimos los libros, para que ellos se vean en otros espacios. Porque ahorita, en publishing, nomás 3% de los libros de niños son de latinos o escritos por latinos. Es muy poquito. Nosotros somos 50 millones en este país y uno de cada cuatro niños en este país son latinos. Y se nos rompe el corazón ver esos números, que no haya suficiente representación de nuestras culturas y de nuestra lengua. Yo sé que el español, no todos lo hablamos, pero el español es mucho parte de nuestra cultura y también en este país no es un requerido que los niños se gradúen sabiendo un segundo idioma. Y lo que queremos hacer con los libros es que los padres se inspiren a enseñarles a los niños otro idioma. El español, cualquier otro idioma, porque es muy importante para los niños. Y aparte de eso, también, alentar a los padres a que lean a sus hijos a la más cercana edad, porque es muy importante leer a los niños chiquititos, porque los libros son mágicos y hacen que los niños sean buenas personas cuando sean grandes. Y para ti, tú puedes...